Tengo dentadura postiza desde hace tiempo y por fin he conseguido que no se mueva al masticar. Con Algasib no hay nada que la sujete igual. A diferencia de cremas y polvos, Algasib son unas finas almohadillas con dos potentes adhesivos naturales, cuyo poder de fijación se refuerza con los fluidos de la boca y se quitan limpiamente, sin residuos. Algasib, firme sujeción para todo el día.